Hola, esto es Arzón de mi furgón y hoy os vamos a enseñar cómo hemos hecho las ventanas. Bueno, ya tenemos aquí nuestra ventana, nuestra furgoneta, al ser una furgoneta con cristales detrás, que no tienen apertura, que son fijos, nuestras necesidades eran que entrara luz, que no entrara frío ni entrara calor, solamente hemos usado caiflé y madera, que nos sobró del suelo. Bueno, ahí voy a enseñar la ventana, que es lo que falta aquí, es únicamente tabla de madera, caiflé por dentro y dos sacos de madera que me aguantan la ventana. Tiene fácil desmontaje, solo dos tunillos aquí y dos aquí, y me puedo traer a la ventana. Esta es la ventana, que tiene 3 centímetros de caiflé, por el que no creo que pasemos calor ni frío, o sea, la ventana, el problema que tiene es que hacer un cristal hace efecto invernadero, es como si fuera un invernadero, almacena calor, 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 y lo que no queríamos era eso. Lo hemos barnizado con barnilla al agua, y nada, esto va así, esta no va aquí, esta es de aquí, y esta va aquí, no se cae, pero de todas maneras falta todavía un agarrador, para yo traerme la ventana, otra cosa, voy a sacarla, nos falta todavía un enganche aquí, porque esto lo queremos utilizar de repisa, queremos poner aquí como una rejilla o una especie de repisa pequeña, donde poder colocar varios champú o la manopla, pero todavía nos falta el enganche que nos asegure la estabilidad aquí. Bueno, tenemos un problema que no sabemos cómo colocar la ventana, porque una vez que tú lo desmontas, esto es donde lo vas a guardar. Una opción es colgarlo aquí, y tiene aquí una repisa, que la misma repisa que la pongo aquí, la repisa va a estar siempre bien, yo lo abro, tengo la repisa aquí y ahora lo tengo aquí, y tengo la ventana abierta. A ver si ustedes nos pueden ayudar en comentarios, y a ver si encontramos la solución, porque necesitamos un enganche aquí, pero que luego no impida colocar la ventana así. otra opción sería, dos enganches aquí, que engancharan aquí, y sería como si fuera una barra de lumbar, o lo que sea. otra opción es, dos bisagras aquí, y que abriera así, lo que pasa es que limitaría un poco el espacio en el interior. una vez cerrada la puerta, limitaría mucho el espacio interior. vamos a enseñar video de como lo hemos hecho, dentro video. Bueno, lo primero que hicimos fue señalar con un cartón, todas las medidas de la ventana, para no tener problemas, con señalar alguna madera, y luego, pues que no coincida, entonces nada, con el cartoncito, mira está el Troy, con la pelota, como siempre. lo señalamos en la madera, vale, y nada, con la pierna de calar, lo cortamos, veis, ya tenemos aquí la madera, que hemos hecho a medida, y supuestamente tiene que coincidir, que estaba al revés, tiene que coincidir, veis, coincide con todo, con toda la ventana. Y ahora pues marcamos por dentro, porque queremos que no nos quede cerrado, que podamos tener una abertura, entonces, como veis ahí estamos haciendo líneas curvas con el bote de pintura, y queremos tener lo que es la misma línea de la clara boya, esas líneas curvas. Es con el sabro que hacemos agujero para que quepa la cierra de calar, como veis, y así nos tenemos, así quedamos pues un acabado más, más curioso. Y nada, lo cortamos, y veis que quedan líneas curvas, que nos gustan mucho las líneas curvas, más que las líneas rectas. Lo probamos y venga, perfecto, ya tenemos las dos ventanitas hechas. Y ahora pues toca lijar, como siempre, aquí con la orbital, que me gusta a mí mucho. Y mira, ahí veis la diferencia de una parte que no está lijada y otra que sí. Es que, vamos, queda parece terciopelo la madera. Primero le damos lija de 60 y después le dimos lija de 120. Ahí ahora lo cepillamos, ahí está. Y después nada, ahí a darle un lasur, digamos, que es para nutrir la madera, que no es un barniz ni nada. Es una pintura a poro abierto, veis, como pone ahí, un protector incoloro y a poro abierto. Protege la madera y hace que no se pudra ni esté en perfectas condiciones. Y ahí tenemos todo acabado. Lo dejamos secar y ahora ya, pues nos ponemos con el Kiflex. Porque queremos que detrás, veis, tenga, pues, pues, su aislamiento. Entonces le hemos quitado la protección y lo pegamos. Ahí está, veis. Y luego, pues, la ventanita, pues, también la pegamos. Le ponemos, lo apretamos bien para que quede bien pegado, veis. Se puede ver que queda como si fuera un cristal tintado, prácticamente. Empezaba a ponerlo en blanco, pero luego dijimos, mira, en negro sigue la misma línea que tiene el coche, veis. Ha quedado súper bien pegado. Mira, es que tiene tres centímetros de Kiflex. Le hemos metido tres. Y, bueno. Ahora, pues, para poder quitar la ventanita, que para algo la hemos hecho, cogemos un cúter, ¿vale? Que tenga la cuchilla muy bien afilada. Y bien, aproximándonos ahí al borde, pues, vamos cortando. Y veis que queda, queda bastante bien, ¿veis? Y además que, que al tener la cuchilla bastante bien afilada, pues hace que quede el corte, un corte muy limpio. Como podéis ver. Y bueno, ahí tenemos ya presentándolo a la ventanita. Y ahí así quedaría nuestra ventana más pequeñita. Pero bueno, a nosotros nos gusta así. Y bueno, una cosa importante. Con una tiza vamos a señalar todos los bordes. Porque ahora había partes que, que no, que rozaban, otras que sí. Para que quede todo completamente pegado, pues, ponemos el Kiflex, lo presentamos. Y ahora al quitarlo, se nos quedan más cada vez las zonas por donde tenemos ahora que recortar. Porque sí que es verdad que es importante que, que no pongamos de más. Ahora, antes de poner las ventanas y atornillarlas, cogimos y le dimos con alcohol para dejarlas totalmente limpias. Y estos son unos apliques o unos soportes que son los que nos van a ayudar a fijar las ventanas. Porque no podemos atornillarlas directamente porque el cristal está muy cerca y podemos liarlas. Así que probamos en el lado bien, pero en el lado era imposible. Tuvimos que ponerlo abajo porque había un metal ahí que no había manera. Eso sí, aquí hay que fijarse que no haya ningún cable ni nada. Porque ahí está el tema este que hace que las líneas esas, el cablecito ese que hace que se quite el vago y demás de la ventana. Y vamos a atornillarlo. Vamos ahora a cargarnos el cable. Pues eso, ahora lo atornillamos con el atornillador y luego a mano. Para dejarlo bien, bien, bien fuerte. Y nada, arriba igual lo pusimos arriba y abajo porque a los lados vimos que no podía. No se podía, no había manera de atornillarlo y ya arriba y abajo sí que estaba bien. Hoy estoy un poco resfría. Se me notará en la voz seguramente, vamos. Y bueno, ya tenemos esto perfectamente y eso está ahí y que eso no se cae. Eso está bastante bien. Y así es como queda. Y bueno, ahora ahí tenemos la puertecita cerrada y así es como queda cuando se abre. Y ahí está el vito dentro. Y ahí está el vito dentro. Porque no hemos dicho que en caso de intentos de robo, de que intenten romper el cristal. Si rompen el cristal, después se va a encontrar un taco de madera, una pared de madera bastante importante. O sea que va a impedir en cierta, en gran medida, que nos puedan entrar las furgonetas. También hay que tenerlo en cuenta. No lo mismo, una pared de nada que un buen 1,8 centímetros de madera. Bueno, los que no hayáis visto el video de ayer que subimos, hemos hecho una nueva sesión de traviajeros. Gente que trabaja viajando. O viaja trabajando, lo mismo es. Ya sea andando en bici, en coche, en moto, en autocaravana o en furgon camper. Espero que os guste porque de esa manera podemos aprender a viajar. O sea, vivir, trabajar viajando. Podemos entrevistar a Borras con Zeta, un dúo musical muy bueno. Que tuvimos la suerte de escuchar un directo en la casa de Arancha. Bueno, esperemos que os haya gustado el brico de las ventanas. Y que por favor en comentarios nos comentéis que os ha parecido o que cosa mejoraría ahí. Para nosotros también mejorarlo. ¿Por qué no? Por el tema también del enganche de la ventana aquí o de cualquier otro comentario que tengáis. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado todo. Y ya, una cosita que tengo aquí. Que menos mal que ya ha llegado el pedido de los porta fusibles. Que hasta que no tuviera esto no podía hacer la instalación eléctrica de la batería. Y que todos estáis esperando. Recordad que aparte de en Youtube, estamos en Instagram, en Facebook y en nuestro blog. Que son de mi furgón. Wordpress.com Donde todos los bricos que hemos hecho. La ventana. Todo. Lo explicamos. Que material usamos. Como lo usamos. Y viene todo mucho más detallado que en estos vídeos de Youtube. Bueno, y os ha gustado. Suscribiros al canal. Y nada. Comentar lo que queráis. ¿Vale? Venga. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Vil Condito Pu Але, al butto Eh, he's ahí. Eh, le �人. Puede ser unefenito.